Quiero comentarles que yo soy Pablo Lucero, es un placer para mí compartir con ustedes. Soy parte de Producers Trust, donde desarrollamos y ayudamos a agricultores como ustedes a ingresar y ser parte de nuestra comunidad, que se llama Producers Market. Para hacer un paréntesis, ahora mismo les quisiera mostrar nuestra plataforma. Nuestra plataforma es un espacio donde conviven muchas realidades de fabricantes y creadores, agricultores de todo el mundo, con lo cual a través de la plataforma ayudamos a mostrar sus historias, a mostrar sus productos de nuestro marketplace y ayudamos en todas las situaciones de colaboraciones como así también colaboraciones entre ellas. Podemos ver en la página inicial cómo se despliega ya un buscador, está en inglés y en español. En este buscador pueden encontrar sea desde el producto en sí hasta los mismos productores. Pueden ver aquí en el mapa, tenemos colaboraciones en todo el mundo y me enorgullece decirles que crecemos y estamos creciendo nuestra comunidad de agricultores, nuestra comunidad de productos. Nuestro objetivo es poder generar un puente entre el agricultor, el creador, el fabricante y sus productos, no con el cliente, un puente directo y poder conocer la historia que hay detrás de cada una de estas organizaciones. Por ejemplo, si entramos a una organización, podemos ver que tenemos un video, tenemos su historia, la misión de la organización, los roles de la empresa, las certificaciones que trabajan, los premios de la industria, sus contactos directos a página web, a redes sociales, una galería de fotos donde a través del storytelling de la imagen podemos llegar a conocer y acercarnos más a la organización. En esta posibilidad que nosotros ofrecemos de ser parte de nuestra plataforma, contamos con un equipo sumamente capacitado para ayudarlos en cada paso para poder ingresar y ser parte, registrarse y comenzar a subir sus fotos y tener este espacio, este repertorio digital dentro de la plataforma. Aquí pueden ver el marketplace donde pueden promocionar también sus productos, tienen directamente el contacto para cualquier cliente que esté interesado en sus productos. Y bueno, como les decía, Producers Market, nuestra plataforma, está creciendo y tenemos más de 2.900 fabricantes en la comunidad, en más de 105 países en todo el mundo, con más de 4.600 productos que ofrecemos. Los invito, los invito realmente a entrar, a ver la plataforma, a conocerla, a navegarla, a poner el producto que ustedes quieran ver y fíjense que aquí en nuestra izquierda de la pantalla tenemos los países de localización, las certificaciones que ustedes busquen. También está diseñada, la plataforma está diseñada para ayudarlos a ustedes, a los usuarios, a encontrar lo que buscan. Y bueno, cabe destacar que cada uno de los agricultores tiene esa conexión con la tierra y con la producción que a nosotros nos gusta compartir. Cada uno de ellos tiene una historia que contar y así como el café podemos buscar cualquier producto o quizás también país y ver desde el país donde queremos buscar o el producto que queremos encontrar y acceder a ver, a conocer más las empresas, la misión y a través de sus fotos cómo trabajan, cómo llevan adelante su proyecto empresarial. Es muy fácil registrarse, aquí en Registra tienen que escribir un email, una dirección de correo electrónico donde ustedes tengan acceso directo y crear una contraseña. Luego de este paso de que ponen Registrarse van a recibir un email en este correo electrónico de confirmación para confirmar que son ustedes los que están creando este registro. Una vez que está confirmado ya podemos iniciar a generar nuestro perfil, nuestro directorio y nuestro repertorio digital en Produces Market.